Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Juega conmigo Juguetes para Niños. Como saben, este año tenemos la Eurocopa 2016, el UEFA, que se celebrará en Francia. Empieza en junio y termina en julio. Empieza a principios de junio y termina a principios de julio. Durará un mes en Francia. Hoy quiero presentarles este álbum de Barajitas de Panini, el clásico. Este año, 24 equipos de 24 países diferentes participarán en el campeonato. Aquí pueden ver las banderitas. Ahí tenemos los diferentes grupos. Aquí tenemos el número 1, colocamos el sticker. Este es uno de esas figuras que se forman con dos barajitas. Ok, aquí tenemos diferentes fotos de los estadios. Estadios. Ok, aquí están las direcciones de Twitter, Facebook de cada uno de los equipos. Ok. Ok. No. Ok. Este es el grupo B, los diferentes grupos. Ok, aquí está Alemania, empezamos con 241, 242... ¡Suscríbete al canal! Ok, aquí está nuestro tipo de póster, la campaña de racismo o contra el racismo. Aquí tenemos el grupo F... Aquí tenemos las historias de los diferentes equipos, como que en qué año cada uno ganó la copa... Cosas así... También tiene fotos... Creo que esta es España... Y aquí está el campo... Y aquí tenemos el 412... Las diferentes figuritas que vinieron con el álbum... Dos de España, dos de Turquía... Y aquí tenemos dos de Austria... En total tengo 6 jugadores... Para empezar... Tiene casi 700 barajitas... 680 en total... Escríbanme si a ustedes les gusta coleccionar barajitas y álbumes como este... Aquí tenemos el 411, 412... Las voy a colocar... Le猪 un cartón... La otra vez... Escríbanme si accederá... Seguirles para hurro que las leyes abiertas... Ojo... Escríbanme si accederá... Soy ecríbanme si accederá... Escríbanme si accederá... Pero no hay ningún lugar... Escríbanme si accederá... Escríbanme si accederá... Escríbanme si accederá... Vollen a un córdá... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.